La neta, la neta, todo lo que tiene el mago se lo compró su papá, todo lo que tiene el mago se lo compra a su papá, se lo compra a su papá, dice que él lo compra, que él gana su dinero y todo, se lo ha comprado su papá. What the fuck, Uri? Porque a mí mis papás si me quieren. Si es cierto. No como otros, no como otros. Yo no tengo la culpa de tener papás que me quieran y me hayan planeado. A la verga, Uri. Te gustan hombres, te gustan hombres y te besas con vatos en el recreo.